Ya pues Teo, tómate la bebida si es tu favorita. Es que mi papá no me deja recibir cosas de extraño. Ay, a ver Teo, vamos a seguir con las desconfianzas, mírame a los ojos. ¿No somos amigos los dos? Sí. Ya, entonces tómate la bebida y después te voy a llevar a un paseo increíble. ¿En serio? ¿A dónde? Dígame por favor. Primero te tomas la bebida. Teo. Teo. Hola, ¿cachó que la señora Estela me invitó a dar un paseo en su auto? Sí. Hola. Oye, la señora Mónica te llama para almorzar. Ay, dile que voy al tiro. Es que dice que si no voy al tiro va a llamar a tu papá y te va a acusar. Qué rico, dame. ¡No! Pasa, niñita. Bueno, ¿sabes qué, Teo? Es mejor que te vayas a almorzar porque acuérdate que tu papá no puede saber que nosotros somos amigos. ¿Ah? Otro día hacemos el paseo. Sí, y podemos invitar a tu amiga también. ¿Ah? Pero con una condición. Esto es secreto, no se olviden. ¿Ya? Ya. Y la bebida, por favor. No. No hay bebida sin paseo. Ya, váyase. Oye, vamos. Te voy a recargar. Te di en las noticias y en el cerro, borracho. Y, pucha, yo me sentí súper mal. Igual, más que mal, tú fuiste a la casa a la Margarita y yo no hice nada para ayudarte. No, Sandra, no es culpa tuya. No tienes que sentirte culpable. No, sí sé que no es mi culpa, pero... Es que no puedo dejar de pensar que tú necesitas una amiga. No, no, a ver, a ver. Lo que yo necesito, no sé, tú sabes que yo no sirvo para esas tonteras de las amigas. Yo lo que quiero es una mujer, no sé, que nosotros volvamos a estar pololeando y así yo puedo salir de mi situación. Tan triste que estoy ahora... Pipe, lo siento, pero tú necesitas una amiga. Tenés que madurar, vas a ser papá. Toda la gente que te rodea lo hace por fama y tu mamá... Bueno, y tu mamá tampoco no hace nada para ayudar. No, no, mira, tú puedes ayudarme a madurar siempre y cuando volvamos a estar juntos. No, escúchame, Pipe. Yo todavía te quiero. Y mucho. Y sé que necesitas estar bien contigo mismo para querer a alguien. Tienes que aprender a estar solo y volver a hacer lo que te gusta. ¿Lo decís por los eventos discotequeros? Porque si por eso, no sé, como que no me gustan últimamente. No, Pipe, no me refiero a eso. Me refiero al fútbol. El fútbol. Sí, yo sé que si tú te lo propones puede llegar muy lejos, incluso más de lo que estabas antes. ¿Tú crees? ¿De verdad? Sí. Yo tengo Fenty. Ahora te falta a ti tenerla. Ay, Sandra, eras como un angelito. Gracias. Ay, señora Estela. Qué alivio. Qué suerte que desistió de cometer esa locura. Solo una locura así puede salvar mi vida, Lina. Sí, pero... Ese niño es inocente. Eso a mí no me importa. Si tengo que amarrar a ese niño para llevarlo al doctor, lo voy a hacer. ¿Y usted no ha pensado que la podrían acusar de secuestro si hace algo así? Sí, lo he pensado, Lina. Por eso lo abandoné. Voy a dejar esa posibilidad para el final, cuando ya haya agotado todos mis recursos. Por ahora... Voy a lograr que Emilio siga creyendo en mí, que Teo crea que son amigos... Y cuando la familia ya esté relajada y no sospeche nada... Yo voy a pescar a ese niñito, lo voy a secuestrar y lo voy a llevar al doctor... ...para hacer lo que tengo que hacer y lograr vida. Señorita Lina, el doctor Silva llegó. Señora Estela, la vi tan agitada que me permití llamar al doctor Silva. Está bien, dile que pase. Sí. La paloma no puede tener hijo. Pero ¿estás seguro? A veces los doctores se equivocan. No, eso fue lo que me dijo ella. Que como no podía quedar embarazada, se había hecho un examen de fertilidad... ...y le habían dicho que no podía tener hijo. Oye, ¿vos sabés que no hay que despegarse a ni los días? Existen tantas técnicas nuevas. La medicina ha avanzado tanto. Si vive en Chile, será en otro país, no tengo idea. Pero hay muchos tratamientos un día. Muchos, muchos. Esos tratamientos son tan largos, son tan agotadores. Yo conozco un matrimonio que empezó con esa cuestión y a los tres meses estaban separados de puro nervio, de pura ansiedad. Permita. Pero, espérame, está lo que se me quedó. Dani, ¿qué pasa que estás con esa carita? Oye, 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 ¿sabés qué? ¿Pasó algo? Estamos comenzando temas de grande, ¿ya? ¡Ay! Ya, 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 ya. ¡Oye, hombre, de grande! ¿Ya? No va a dos para ti. Ya, si no me interesa. Ya, 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 ya. Miren, por ejemplo, a la Lulu. Que mi peón la miró y que va a embarazar. ¿Por qué con la paloma no puede ser igual? Mira, tranquilo. Lo que tenés que hacer ahora con la paloma es apoyarse mutuamente. Si no, está gustoso ir a las pailas. Además, hay otra alternativa. Lo que hizo, por ejemplo, el Mocho Peña. Cortaron una guaguita, pero qué cosa más linda. No, no, pero yo primero creo que tratemos de tener nuestro propio hijo. Sangre de nuestra sangre. Mira, ¿dónde está mi mamá? Está en su habitación descansando, Laurita. Ah, ya, gracias. No vaya, porque el doctor le pidió encarecidamente que descansara. ¿Vino a verla el doctor? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada serio, una alza de presión, nada más. Ah, bueno, voy a hablar con ella, entonces. No, Laurita, Laurita. Por favor, déjela descansar, ¿ya? Mira, Lina, hace rato que mi mamá no está bien de salud. Si tú no me quieres contar la verdad, allá tú. Y si ella me va a mentir, que por lo menos lo haga mirándome a la cara, ¿o no? Laurita. Mamá, ¿me puedes explicar? ¿Dónde está mi mamá, Lina? No tengo la menor idea, Laurita. Estamos presentando Los Ángeles de Estela.